...de alta definición y de forma gratuita a través de TDT. ¡A la mejor jugada del partido! ¡Es Trafagol! ¡Con el mejor equipo deportivo! ¡Trafagol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Es Trafagol! ¡Trafagol! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Dios les bendiga a todos! Aquí estamos para presentarles el super debate del programa diferente a todos en radio y televisión. Este debate lo presentamos de lunes a viernes en radio de 12 del día 3 de la tarde y a través de las plataformas Facebook Live, Rafa Gol al aire, en YouTube, Rafa Gol Linares y en nuestra emisora virtual, Rafa, triple www.rafagol.com y en 910 en el AM, en la ciudad de Medellín. Bueno, como decía el apóstol Pablo en Filipenses 4, 6, por nada estéis afanosos, preocupados, angustiados, tristes, melancólicos, aburridos, si no sean conocidas todas nuestras necesidades delante de Dios en oración, en oración. Dándole gracias a Dios por todo. Pues bien, así nos toca a veces cuando nos encontramos en momentos de flaqueza. Sabemos que hay muchas familias que están atravesando por situaciones difíciles. Esto de la pandemia sí que realmente ha tenido congojado al mundo entero los cierres que se han tenido que venir realizando forzosamente. Y nosotros aquí lamentamos también profundamente la ausencia en el set de Luciano González Equea y de Donel Quindaló precisamente por lo mismo. ¿Qué podemos hacer? Colocarlos a Dios en oración para que los guarde, los proteja y que próximamente nos puedan acompañar en el set. Así que para Luciano y para Donel Quindaló nuestras oraciones y estamos desde luego haciendo votos para que tengan la mejor recuperación. Y como lo dije, nos puedan acompañar en el programa de Teleantresia y en los programas de radio, porque esto es de todos los días también, el super debate radio. Así que queremos que la gente se cuide, que la gente no salga a la calle, no salga a la calle sin necesidad. Mire los contagios que hay y a veces uno sin salir a la calle y mire lo que pasa. Así que desde ya, por todos aquellos que han fallecido, nuestras condolencias y que Dios les dé mucha fortaleza a todas esas familias. Bueno, vamos al fútbol, porque hoy se jugó la última fecha, la fecha 19 de la Liga 2021, donde hoy Nacional aplastó siete goles a uno al equipo de Patriotas. Le pasó como un ferrocarril por encima y los aplastó siete a uno. Impresionante victoria, hacía años, Nacional, yo no sé cuántos años que Nacional logró una siete a uno. El deportivo independiente Medellín hoy sucumbió dos a cero ante el equipo de Once Caldas de Manizales. El Medellín perdió dos cero frente al Once Caldas, el equipo de Hernán Darío, el Bolillo Gómez, que nadie le clavó tres. Generalmente perdía uno cero, el equipo que más goles le hizo a Bolillo en un partido fue dos, pero tampoco Bolillo nunca marcó más de dos, nunca marcó tres goles. Fue un equipo que siempre jugó al empate y su técnico un fenómeno para evadir las excusas. Siempre tuvo una excusa a flor de labios. Por eso entiendo que ahora Adquiot va a adquirir la nacionalidad paraguaya ahora. Ahora todo iba sacando paraguas. Hoy sacó el paraguas desde antes del partido, siempre iba sacando paraguas. Hernán Darío, el Bolillo Gómez, perdió hoy su partido. Además, el Bolillo hoy jugaba porque se le facilitaron las cosas. El Bolillo Gómez hoy resulta que hubo un diluvio, un chaparrón en la ciudad de Manizales y el partido no pudo comenzar a la misma hora que todos. Todos los juegos hoy comenzaron a la misma hora. Pero el de Medellín se retrasó 45 minutos. Cuando terminaron los primeros tiempos, todos arrancaban el segundo tiempo a la misma hora. Entonces, cuando terminó el primer tiempo, América y el Tolima, Medellín tenía el descanso y todo el segundo tiempo para mirar cómo replanteaba, porque era el único que podía jugar con el resultado ya conocido. Ya sabía que América había goleado 3-0, así que tendría que saber cuántos goles iba a hacer. Pero no, Medellín no tenía pelo para tanta moña, como dicen las señoras. Y por el otro lado, el envigado estuvo visitante frente a Alianza Petrolera, empató 1-1 los equipos nuestros y las águilas de Río Negro cayó 4-1 con el buf, 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 caramanga 4-1. Bueno, son los resultados que nos tocó oír. Esta noche quiero que la gente nos llame a través de nuestras líneas telefónicas que vamos a colocar a consideración para que participen de los premios que vamos a estar entregando esta noche. El 232-4604 y el 01-8051-5015. Llamen ya, porque voy a entregar este espectacular reloj de Mario del Atlético Nacional con un estuche que parece un estadio. ¡Qué lindo! Entonces, el que lo quiera ganar, tiene que llamar esta noche, lo estaremos entregando. Y tengo la camiseta de Independiente Medellín, pero esta es ya la de visitante. Claro que hoy Medellín jugó con un azul, una camiseta nueva, pero generalmente esta es la de visitante. Ya regalamos la roja, vamos a regalar esta. A los hinchas de Medellín que llame al 232-4204 y el 01-8051-5015. Esta noche no tenemos ninguna pregunta, simplemente usted llama y se inscribe y participa. Preguntas no hay, porque lamentablemente, pues, don La Voz, que es el que hace las encuestas y todo esto, pues, no puede estar presente, no nos puede acompañar en esta noche. Bueno, pero vamos a la polémica, vamos al debate. Con lo que tenemos, vamos, claro. Y vamos al debate, a la polémica, el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Es un hotel, cinco estrellas, amabilidad y excelencia. Oiga, la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton, Medellín. Bueno, y estamos también con Lina León Vehículos, necesita vender su carro. Lina León lo hace por usted. Sí, señor. Evítese los trámites engorrosos que muchas veces se presentan y Lina lo hace por usted. Lina León Vehículos está en el Centro Comercial Automotriz o Movicentro Automotriz Local 136. Y este es el teléfono, llámela, 313-6588-163. Ahí la venta de su carro está garantizada con Lina León Vehículos. En Condutrámites puedes anticipar la renovación obligatoria de la licencia de conducción. No esperes congestiones y hazlo de una vez. Aprovecha el 20% de descuento por pago anticipado. Llámanos al 448-5151 o al WhatsApp 311-394-5795. Visítanos al frente del Cerca de Belén. ¡Te esperamos! Bueno, proseguimos en el superdebate, los temas polémicos del día. Y empezamos porque Nacional hoy se paseó con la suplencia. Oígame, Nacional hoy empleó una nómina mixta. Yo diría así, más de suplentes para enfrentar al equipo de pastores. Porque Nacional tiene su juego de Copa Libertadores de América esta semana. Lo va a tener que jugar en Pereira. ¿Por qué tiene que jugar en Pereira? Porque el estadio Atanasio Girardot entró en una etapa de remodelación. Porque ya viene la Copa América y hay que tenerlo a punto. Especialmente las luminarias, la energía. Entonces, no se puede jugar en el Atanasio. Y Nacional va a jugar en Pereira este miércoles frente a la Universidad Católica de Chile. Transmisión que estaremos realizando a través de 910 AM y de todas las plataformas de Rafa Gómez. Y hoy Nacional le dio descanso a muchos. Jugó con una nómina mixta y qué goleada. La gran figura fue Jefferson, el Yeche Duke. Jefferson Duque. El Yeche Duke fue la figura. Hoy muchos escriban en el chat que el Luciano no fue y Yeche empezó a hacer goles. Hizo cuatro. Don Juan Diego Arroyave, buena noche. Bienvenido. A usted le tocó estar hoy monitoreando. Hoy transmitimos los dos partidos, ¿no? Medio tiempo Nacional completo y usted estuvo todos los 90 minutos. A ver, don Juan Diego, buena noche. Bienvenido. Y a ver, ¿cómo vio al equipo atlético nacional hoy con esa nómina? Hola, muy buena noche, Rafa. Saludos para usted, para todos los televidentes y toda la gente que nos sigue a través de las plataformas digitales de Rafa Gómez al aire. No, es que fue un partido que la verdad sorprende por lo que vimos. Y donde le dieron una lección, no sé, y quiero ser un poquito como fuerte con el término para el técnico Guimarães. Porque es que Vladimir Hernández hoy le demostró que él no es volante como lo ha estado ubicando. Vladimir Hernández es un punta, es extremo por izquierda. ¿Qué partido se hizo Vladimir Hernández? Álex Castro, en perfil cambiado, por derecha, fue otro figurón. El Álex Castro que queremos ver en Nacional, el Álex Castro del Tolima, el Álex Castro que lo llevó al fútbol internacional, el Álex Castro que venía precedido a Nacional de todos los pergaminos y que no había podido como tener ese partido, hoy lo tuvo, hoy lo tuvo. Casualmente, Tomás Ángel, que no le fue muy bien que digamos, fue reemplazado por Deiner Quiñones. Y Quiñones también ingresó enchufado. Ese tridente, Hernández, Quiñones y Castro, fueron los que alimentaron a Duque para que éste se deleitara con el arco rival. Sí, dirán otros, es que a Patriotas, un equipo de mirriado, un equipo muerto, un equipo que ya estaba cumpliendo calendario, ¿qué se puede esperar? Sí, es verdad, es cierto, es cierto, porque ahí no mostró absolutamente nada. Es más, el gol de Patriotas fue un autogol de Marulanda, un autogol de Marulanda, fue el gol de Patriotas. Entonces, uno colige que este Nacional, con los Kevin Mier, con los Marulanda como lateral, con los Brian Córdoba como central, con este Hernández, Nicolás Hernández por izquierda, que le estaba dejando ahí al técnico una opción muy buena con él. También el caso del tridente que mencionábamos y los goles de Duque. Fue un partido que, la verdad, para deleite, buen partido el que hizo Atlético Nacional. Tanto pedíamos, es que una cosa es ganar y los resultados que hace Atlético Nacional. Aunque la gente en las redes sociales me tiran y me dicen que es que yo que estoy viendo que el Nacional está ganando, pero a mí me preocupa el juego de Nacional. Hoy sí tuvo ese juego. Y mire, ganó, goleó y gustó, porque jugó muy bien el equipo de Guimarães. Y ahí rubrica el por qué es el primero del torneo. Los resultados han acompañado al técnico y ahí quedó, con 32 puntos, el líder absoluto del torneo colombiano. Deja un plus alto, ahí le dejan al técnico. Bueno, téngame en cuenta, profe, téngame en cuenta. Jugaron los Gimelofori, también ingresó Hagen Palacios. Se le dio oportunidad a varios de los que regularmente han actuado. Hoy ingresó Agustín Cano. Agustín Cano que, recuerdo que hablan maravillas de Agustín, diciendo que es un jugador de gran proyección. Y la verdad sí mostró, ese va a ser el reemplazo de Brian Rovira, porque Brian Rovira muy seguramente, él no va a durar mucho Nacional por el nivel que tiene. Pero ahí está, ese mucho es Agustín Cano, las mismas características de Brian Rovira. Entonces, ahí le dejó al técnico también el plus para que él los tenga en cuenta en el partido de Copa Libertadores. Así que, tiene un plantel muy bueno, Guimarães. Hay que jugar, hay que soltar el equipo, profesor. Hay que soltar el equipo. Usted habla de, mire, no lo puede poner de volante. Suéltelo por su lado. Álex Castro, suéltelo por su lado. Mire que Duque hoy se deleitó haciendo goles. Deiner Quiñones, ¿sabe dónde está el secreto de Deiner Quiñones? El fútbol interior. Ahí fue importante Deiner Quiñones. Entonces, todas esas cosas le sirvieron al técnico para hacer una evaluación y tener ya la conformación de lo que va a ser el equipo para las finales y el equipo para la Copa Libertadores de América. Bueno, ¿cómo le fue el arquero? Pregunto porque hoy Nacional puso a Kevin Mier. Ah, bueno, no, Kevin Mier le fue bien. Algunas afugias que tuvo por ahí las logró sortear. Me parece que hizo buen trabajo Kevin Mier. Y creo que se convierte en un arquero para que sea el suplente de Aldair Quintana. Porque superior al Aldair Quintana no es. Superior al Aldair Quintana no es. Pero creo que él va a entregar paulatinamente con esos partidos que le entrega el técnico. Va a ir mostrando también su nivel para que el técnico lo tenga en cuenta. Sí, es que los niveles estuvieron muy buenos, Rafa. Así que cuando uno gana 7-1, ¿qué puede discutir? Ahí sin me hay nada que decir. Pero bueno, recordemos los goles. Siete, cuatro fueron de el Yeyé Duque. O sea, no, del Yeyé. Y hacía gafita y todo. A ver, dale. Dos de, cuatro de Duque, dos de Álex Castro y uno de Neyder Moreno. Neyder Moreno que ingresó y cerró con gol. El último gol del partido lo hizo Neyder Moreno. Y el gol de Patriotas fue un autogol de Marulanda. O sea, que Nacional hizo los ocho goles del partido. Ocho goles Nacional. Hacía rato Nacional hacía ocho goles. Impresionante. Bueno, nos alegra por Nacional. A ver, ¿usted cómo lo ve entonces para el miércoles? Pues la gente ya está descansada. ¿El partido es el miércoles o jueves? El jueves. El partido es el jueves en Pereira. Me parece, Rafa, que ahí va a tener niveles altos el técnico. Ahí va a tener el técnico la opción grande de escoger. Otros ocho goles entonces en Pereira. Otros ocho goles, me imagino, porque usted está feliz. Tampoco para que exagere. Tampoco para que exagere hasta ese nivel. Patriotas no existen en el fútbol colombiano. Pero sí, pero sí puede llegar a un nivel alto y puede sacar adelante este partido de la Universidad Católica. Y recordemos que los equipos chilenos, pocón, 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 pocón. Usted tenía que haber partido a decir que le ganaron a Patriotas. Porque usted está sacando pecho, que hace no sé cuántos años... No, 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 no estoy sacando pecho, don Gustavo. No, no, eso ahora hay que publicarlo, es en las finales. Ganó por goleada, goleó y gustó. Es un partido como cualquiera, ganó, goleó y gustó. Y que dejó niveles altos en jugadores. Ese es el tema. En las finales. Lo que pasa es que como desgraciadamente el Medellín no está en las finales, entonces, pocón, mira los toros de la barrera, don Gustavo. Ahora, pero lo que sí, para el técnico, para el técnico complicado, el técnico, ¿y a quién irá a colocar? ¿A Jefferson Duque o al Loco Alves? Es que hay un dilema. Hay un dilema muy grande porque... ¿Cuál dilema? ¿Por qué a Jefferson Duque? No, señor, dilema es grande porque el Loco Alves es un jugador de juego de conjunto y le ha entregado muy buen nivel a Nacional. Que no aparezca mucho en el arco, pero en el nivel colectivo es un jugador muy importante. Entonces, me parece que tampoco lo puede descartar, usa así a la noche o a la mañana porque hizo cuatro goles Jefferson Duque. Es un jugador para tener en cuenta, sí, y el momento que tuvo hoy frente a Patriotas, pero es Patriotas y el que viene, Universidad de Chile, es Universidad Católica. Entonces, es Copa Libertadores, otro nivel, otro partido, otro juego, otro torneo. No, señor. Bueno, seguimos entonces en el debate, gracias, Juan Diego. Seguimos en la polémica, seguimos en el debate y el debate a esta hora, pues le damos la bienvenida a don Gustavo Osorio Salazar. A ver, Gustavo, hoy Medellín tenía la oportunidad, hoy jugó con el marcador a favor, todo a favor, pero no fue posible cristalizar, cuajar una buena actuación. Definitivamente el bolillo sí deja, dejó muchas dudas que el COVID lo atacó. O sea, hay muchas excusas, pero especialmente para el técnico que se dedicó a sacar paraguas para protegerse y ahora me imagino que en estos tres meses los jugadores del Medellín, los que no clasificaron, a vender los paraguas del bolillo. A ver, señor Osorio, buenas noches, bienvenido. Bueno, yo no entro en esos detalles de ya decirle a Bolillo que se vaya a vender paraguas, un tipo... No, él los produce y hay gente que los va a vender. Él, que es de los técnicos más reconocidos en Colombia, que ha ganado, que es ganador, que ha dirigido selecciones también y que las ha llevado al Mundial, entonces no lo puedo yo poner tampoco en ese ya bajarlo tanto a vender paraguas. No, él no los va a vender. Él se dedicó a abrir paraguas y a protegerse y eso no está mal. Entonces, lo que estoy diciendo es que los que no clasificaron, esos jugadores, que usted tiene una lista ahí, a esos hay que mandarlos a vender esos paraguas, sigue usted. El bolillo no. No, no, yo tengo que partir por acá, mire, de varias cosas. Una, una, que yo sé que hay hinchas, hinchas porque me los encontré en las redes sociales, campeones mundiales de positivismo, que me trataron de negativo cuando yo les dije que Medellín no clasificaba. Es que uno puede ser hincha del equipo, pero no puede ser ajeno a la realidad. Y la realidad, ¿qué decía? Que no había quien hiciera un gol, que se fue Buletich y difícilmente se hace un gol, que aparte de eso no se ataca mucho, no se utiliza la media distancia. Hay herramientas que no se utilizan en este Independiente Medellín. Para acabar de completar, algunos jugadores también se lesionaron y otro les dio COVID. Ahora, ahora, a los que les dio COVID, hermano, yo juego frente a Pereira y frente a Alianza Petrolera y pierdo, oiga, y pierdo de seis puntos, cinco con esos equipos. No merezco nada, no merezco clasificar, porque si a los coleros no les gano, le gano a la América en Cali, entonces saco pecho, juego un clásico perfecto, le cierro todos los espacios a Nacional y no le dejó hacer un remate a la portería, entonces la gente se ilusiona. Pero después vinieron Pereira y Alianza Petrolera y nos hicieron ver mal. Ahí dije yo, no, papito, no clasificamos, así de simple. Ahora, ahora, yo critico más a los jugadores que a Bolillo, critico más a los jugadores que a Bolillo, porque también hago esta pregunta, hago esta pregunta a ver quién me la contesta. Si ustedes me muestran un técnico de más pergaminos que Bolillo, en este momento... No, no hay. Ah, no lo hay. No, no, no hay. En Colombia no hay un técnico de más cartel que Bolillo Gómez, entonces tengo que darle la continuidad a Bolillo Gómez, no me puedo enloquecer. Ahora, si a mí me dicen, cambiamos al señor Hernandario Gómez por Leonel Álvarez, listo, papito, ya, pero a ver, van a traer a Leonel Álvarez, que ni siquiera se puede ver con don Raúl Giraldo y le cerraron las puertas, eso es lo que dicen. Entonces yo, por eso, sigo apoyando a Bolillo Gómez. Ahora, Bolillo Gómez tiene cosas a favor como esta, salió campeón ya de la Copa, de la Copa Colombia y tiene cupo a la Copa Sudamericana para el próximo año. Entonces Bolillo Gómez, hasta ahora no está derrotado, hasta ahora no está fracasando. Si quieren utilizar esa palabra en Bolillo Gómez, de fracaso, mejor no la utilicen. Y seguramente algunos quieren sacar a Bolillo Gómez por la puerta de atrás, que porque ataca poco, pero también, pongámonos a pensar que no tenía muchas herramientas, muchas herramientas. Lo que sí me preocupa es que el equipo, en los partidos últimos, en los últimos partidos, no estuvo bien tampoco en defensa. La seguridad que tenía, el equilibrio en defensa, también se perdió un poco. Pero, en lo que sí critico a Bolillo Gómez, Bolillo, no defienda tanto a los jugadores que porque les dio COVID y eso. Hermano, usted no puede comparar a una persona que a esta hora está en una UCI, con problemas de respiración, con respirador artificial, con jugadores que son atletas, con jugadores que, con gente que es atleta y que está preparada y son asintomáticos. A ellos no les dio el COVID, pues, que tuvieron problemas de respiración y no sé qué. Ellos se cuidaron, estuvieron 14 días aislados y no tuvieron tanto problema. Así que, entonces, nosotros no mimemos tanto a los jugadores. Es que los están mimando demasiado y ese ha sido el caballito de batalla de Bolillo Gómez. Esa sí es una crítica para mi técnico que sigue siendo Bolillo Gómez y lo apoyo. No se vaya enloquecer don Raúl Giraldo por ahí, por lo que escucha en las redes sociales, que hay que sacar a Bolillo Gómez. Hay que darle continuidad. Eso sí, cambiarle a algunos del tendido, hermano, porque aquí les tengo la lista. Rolín, fuera. Rolín no merece seguir en Independiente Medellín. Ese muchacho Gutiérrez le quedó grande la camiseta en el lateral izquierdo. Mambo Díaz, Mambo Díaz, mándelo a otro equipo que madure. Así como mandaron a ese muchacho Castrillón, está madurando, está haciendo goles en el Deportivo Pereira. James Sánchez, ¿a qué vino James Sánchez, hombre? Hoy ni siquiera ni siquiera estuvo en el partido y yo creo que por bajo rendimiento. Harris, no, nosotros necesitamos otra clase de otra clase de aleros, otra clase de jugadores por banda. No Harris, ese hombre no se saca a nadie, ese hombre no gambetea, ese hombre no 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 es atrevido siquiera. Pineda, Jan Pineda, otro que también fracasó. Kevin Londoño, Kevin Londoño, el grabavideos, es más, yo le dije al presidente antes de ir a Manizales, por favor, que no graben videos, que no hagan el ridículo, que se vayan de perfil bajo para Manizales y y y que y hagan un mejor partido. Claro que el partido que hicieron, lamentable, lamentable el partido, no necesitando ganar en Manizales, siquiera salir a ganar el partido, que no le alcance, pero salir siquiera hacer más de lo que hicieron, porque lo que hicieron fue una vergüenza y a Matías Mier le pongo un signo de interrogación, ahí tengo ocho jugadores y me escribió don Mario Ardila y me dijo de la de de la Fundación Antioquia Bilingüe me escribió y me dijo hombre hermano, yo te admiro mucho tal cosa, pero ¿por qué no pusiste a Reina en esa lista? a Reina no lo pongo en esa lista porque ese es un jugador diferente, ese necesita es cariño y que le exijan y que le exijan ese hombre al lado de otros puede rendir ¿de otro técnico? no de otro técnico no de otro técnico no de otra clase de jugadores que aporten más porque que aportó Kevin Londoño que vino y que dijo que él sentía la camiseta de Independiente de Medellín que dormía con ella que iba a dejar todo en la cancha en la cancha no ha dejado nada Kevin Londoño que vuelvan otra vez con ese tridente y así podemos seguir con otros con otros jugadores entonces hermanito no han dejado todo en la cancha y lo de hoy es lamentable yo esperaba que al menos hoy terminaran con decoro que no nos alcanzó listo pero ganar el partido mínimo 2-0 a 11 pasar por encima de 11 caldas pero lo que hizo Medellín hoy fue de lamentar bueno de todas maneras señor Osorio pues a los técnicos los mantienen los resultados nada más los resultados y por los resultados de Bolillo en los últimos partidos no merece estar en Independiente Medellín porque realmente le fue muy mal pero como ganó la Copa Colombia como tiene cupo a Sudamericana entonces según eso a usted ya lo salva bueno allá Raúl pero a los técnicos los mantiene los resultados por eso él desde el primer día que llegó abrió el paraguas y dijo don Raúl deme un año si quiere no me va a echar todo écheme al primer año pero no y mire para que le vaya bien pero él pero él no trabajó la delantera ahorita que estuvo vino la crisis por qué no ganó antes cuando tenía la nómina por qué no ganó antes cuando cuando tenía los jugadores y tenía con qué y no fue capaz ni de marcar la diferencia en goles de hacer más de tres goles no Bolillo ni le hicieron más de dos ni hizo más de dos en 19 partidos fue de los equipos menos goleados pero de qué le sirvió tanto empate yo sí creo Rafa que estamos más cerca de ganar un título otro título de liga ya ganamos uno de copa pero estaremos más cerca de ganar un título de liga al final de este año dándole la continuidad de Bolillo Gómez que trayendo otro técnico así que no nos vamos a enloquecer bueno allá la dejamos ahí ya los directivos mirarán qué van a hacer porque son tres meses donde no hay trabajo en Independiente Medellín y con la situación esperamos pues que si queda Bolillo hombre es que yo siempre lo dije mire a Bolillo si sacó la vallancero si tiene la defensa de estabilidad por qué no organiza un ataque pero nunca se le vieron variantes nunca se le vio una táctica ofensiva don Augusto Velosa el cirujano del comentario buena noche bienvenido al super debate de esta hora hola don Rafa compañeros televidentes qué tal un placer saludarlos bueno tres noticitas rápidas mañana a las 11 de la mañana Rafa se reúne la FIFA perdón Conmebol Federación Colombiana de Fútbol Min Deportes y Min Salud para determinar si pueden entrar los equipos brasileros a participar aquí en Copa Libertadores y Copa Suramericana aquí tienen que venir Fluminense Mineiro Gremio Bragantino y no ha está cerrado los aires para venir jugadores y personas de Brasil a Colombia en estos días le tocó a un equipo independiente del Valle del Ecuador ir a recibir a Gremio en territorio paraguayo entonces que esa era la vida de nuestros equipos de local ir a diferentes partes del continente a recibir a los brasileros y a visitar a los brasileros complicadísima la situación mañana se define ese tema a las 11 de la mañana por parte de la Comeol Federación Colombiana de Fútbol Min Deportes y Min Salud lo otro la Copa América la última noticia el viernes que dimos nosotros en el superdebate de Rafa Gol fue las declaraciones de Alberto Fernández presidente de Argentina dice la Copa América entre paréntesis puntos suspensivos el tema del COVID en Argentina gravísimo yo no puedo ser folclórico y si duele decir que no haríamos Copa América pues va a tocar no hacer Copa América la pregunta Rafa es ¿y Colombia sería capaz de hacer la Copa América solito? le preguntan a Lucena Min Deporte a Min Deporte dice hombre todavía no hemos analizado ese tema pero esa es la otra noticia del momento en territorio colombiano pero mire por la infraestructura de Colombia nosotros sí estamos en condiciones de poder realizar la Copa América el problema de Colombia es el problema de salud el problema que estamos afrontando con el COVID en estos momentos el problema que ya tenemos al 100 por ejemplo en Medellín y en Antioquia estamos al 100 las camas UCI y eso es un eso sí que es un verdadero problema pero por estadios e infraestructura Colombia no tiene problema ahora se requiere para que se realice la Copa América en Colombia se requiere público que es lo que está exigiendo la Conmebol Argentina quiere sacar el derriere y decir que no porque ellos también tienen el problema del COVID no quieren arriesgar y no quieren ser la Copa América nosotros lo haríamos tenemos todo pero la cuestión y que quieren saber es si aquí sí se va a poder recibir y albergar público para poder realizar el evento y la última antes de empezar a hablar de Nacional Medellín Rafa Envigado y el Banfield estaban esperando platica el mecanismo de solidaridad por lo de James cuando pasó del Real Madrid al Everton entonces ellos recibieron la noticia que había sido vendido o prestado en 25 millones de euros ah bueno dijo Envigado dijo Banfield van a recibir una platica un porcentaje ha dicho la FIFA en las últimas horas no resulta que fue gratis increíble del Real Madrid al Everton y por eso no reciben un solo peso claro es que fue gratis y fue gratis pero también recibieron la información de que había sido prestado 25 millones de euros un jugador de esos gratis tampoco sin embargo dice la FIFA gratis que podemos hacer señores del Envigado y del Banfield fue gratis y él se rebajó el sueldo imagínese bueno Medellín explosiva declaración esta semana del bolillo dijo unos güe puntos suspensivos hicieron una fiesta armaron una fiesta y nos prendieron el COVID a todos y casi nos matan es que solamente oiga eso fue al preparador físico uno el preparador físico dos a bolillo al preparador al segundo asistente técnico al tercero se salvó Raúl y se salvó Panzer fueron los únicos que se salvaron increíble pues 16 jugadores con COVID y Rafa hoy en radio el señor Osorio folclóricamente dijo eso no pasa nada cuando un jugador los libertadores Simón Bolívar sufrió tuberculosis y sin embargo liberó países pero le da tuberculosis pero paraba 15 días hermano y llegaba Manolita Zani con sus caricias otra vez pero jugadores ganan en dólares se ganan todos los millones del mundo y lo va a comparar con Simón Bolívar que cabalgó en un caballo 123 mil kilómetros usted como va a poner en duda un libertador hombre ni siquiera vale eso que usted está diciendo usted fue el que puso la comparación no es que yo puse la comparación pero usted me está diciendo que soy folclórico ¿cómo le parece? ¿cómo le parece? yo estoy más aterrizado que cualquiera porque le estoy diciendo que a esos señores a esos señores que nos libertaron mire tuvieron tuberculosis padecieron tuberculosis fiebres fiebres todas las que quieran pero paraban también tuvieron también tuvieron cólera oiga cólera todas las enfermedades pero paraban se paraban y se recuperaban y luego proseguían la lucha hermano pero acá mire aquí hay un compañero que tuvo el COVID aquí un camarógrafo y dijo Juan Carlos el nene día mire y dice tuve COVID y al tercer día no tenía un solo aliento hermano para venir a trabajar sin embargo vine a trabajar ¿qué dijo el médico? el medellín dijo esta semana el medellín me dijo Augusto ¿sabe qué me decían los jugadores del medellín después cuando les daban el positivo? bueno parece profe que hace tres o cuatro meses no corro estoy ahogado totalmente completamente debilitado hombre el COVID los está afectando y más a deportistas de alto rendimiento pero no se puede justificar no es una excusa la irresponsabilidad del jugador pero los tres últimos partidos los tres últimos partidos del medellín contra Pereira Alianza Petrogera y él fue ya el resumen total de los jugadores completamente físicamente vuelto a nadar bueno aquí tienen un abogado ahí tienen los señores los jugadores del medellín los irresponsables los irresponsables y los que y los que entregaron estos partidos perdiendo contra los coleros como quien dice no querían clasificar quedándole mal a la afición ahí tienen no pero yo no y cuando yo cuando yo les digo cuando yo les digo que a los patriotas ya les dio paludismo y que nos encontramos que en la batalla de chorros blancos aquí José María Córdoba tuvo que ser cargado para dirigir la batalla esos si eran hombres esos si eran berracos pero no como les parece no 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 pero fíjate Osorio 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 mire a mí no mire mire y yo le hago la lista de grandes deportistas mire el ciclista el ciclista el paisano de Osorio cuando volvió a ganar una etapa el paisano de Osorio a ver como se llama el paisano de Osorio Fernando Gaviria cuando ha vuelto Pablo Dybala que ha vuelto a ser el mismo Pablo Dybala y le hago la lista de los que no han vuelto a ser los mismos después del COVID hermano yo no estoy de acuerdo con los irresponsables de la fiesta Rafa eso sí pues sáquelos definitivamente del Medellín y quiénes fueron los de la fiesta parece que fueron jóvenes de sus 20 hermanos los irresponsables vea de todas maneras sí los tiempos son diferentes en esa época pues Simón Bolívar no se ganaba a las millonadas que ganan estos hombres mire vamos a hacer la pausa y ya regresamos para seguir hablando porque Nacional clasificó de líder ya vamos a ver cómo quedó la tabla y el rival que tiene el día jueves en Copa Libertadores aquí en el estadio Atanasio Girardo pausa y ya regresamos con ustedes permiso ya vuelve el super debate por Tele Antioquia si viene de la FLA la etiqueta no se despinta si la raspa si no es así es adulterado identifica el licor adulterado y exige siempre el licor legal una campaña de la fábrica de licores de Antioquia Unidos Gobernación de Antioquia Crédito Pensionados Cotrafa Bajas tasas de interés Línea única 454-9595 Vigilado Superfinanciera de Colombia adscrita Fogacop Aquí lo pueden ver cómo hemos acondicionado este gran espacio un espacio cómodo y en la medida que nos vayan llegando las vacunas poder inmunizar a toda nuestra población en estos momentos ya tenemos la primera etapa mayores de 80 años ya los hemos vacunado en su primera dosis ya hemos entrado a vacunar la segunda etapa los mayores de 80 años y empezamos también la vacunación de los mayores de 70 años innovamos bot ctm servicio de taxi vía whatsapp 312-265-6565 otra manera fácil y rápida de solicitar su móvil seguro los rodillos de Goya Premium garantizan los mejores terminados por su calidad no salpican economiza pintura rinde mucho más y las superficies quedan perfectas a mi paso lleno lleno de leche colanta de los campos y sábanas de mincas colombianas no me den leche extranjera para mi no es la primera por eso yo siempre quiero lo de mi tierra lechera ay que orgulloso me siento de tomar leche colanta colanta gorras y sombreros curazao bolívar entre amador y maturín 320-674-6609 sigue viendo el super debate por tele antioquia retornamos al super debate de los temas polémicos del día no olviden llamar sigan llamando a nuestra línea para que participen de los premios las líneas están disponibles para que nos llame ya me recuerdan ahí en pantalla las líneas para que la gente se comunique a esta hora y participe hoy no tenemos preguntas simplemente llama y participa de los premios así que pueden llamarnos 232-4604 y el 018-051-5015 232-4604 y el 018-051-5015 seguimos con el super debate bueno ganó nacional porque no recordamos a ver cómo quedó máster los resultados de la jornada la tabla de posiciones para saber cómo quedaron los equipos y los 8 clasificados y los 8 clasificados entonces tenemos los resultados de la jornada fue así Alianza Petrolera empató con Envigado uno a uno Millonario le ganó al Deportivo Cali tres goles por uno América ganó dos goles por cero al Deportes Tolima Boyacá Chico empató a cero goles con Jaguares Nacional goleó 7 a uno a Patriotas Alianza Petrolera uno Envigado uno Millonarios tres Cali uno América dos Tolima cero Boyacá Chico cero Jaguares cero ya lo vamos a trabajar si nos lo cambia el máster cámbiame lo máster que me dejó los mismos resultados a ver se le trabó la máquina ok falta los otros resultados quedamos ahí en el triunfo Nacional 7 a uno y también editamos cómo quedó la tabla de posiciones y cuáles fueron los ocho equipos clasificados los cuatro primeros van a ser los cabezas de ser los cuatro primeros van a ser la cabeza ya no solucionaron el problema para conocer los resultados ahí bueno entonces me avisa cuando estén para seguir con los ocho clasificados Don Augusto le hablo de las goleadas de Nacional de siete goles en toda la historia en el año 54 Medellín le ganó 8 a uno al Unión Magdalena en el 54 en Bogotá le ganó 8 a dos a Santa Fe Nacional en el 55 en Medellín Nacional en la ciudad de Medellín Nacional le ganó 7 a 0 al Cúcuta en el 96 le ganó 7 a uno al Huila y en el 2016 le ganó 7 a 0 a Bucaramanga para hablar de esas goleadas como la de hoy la última fue en 2016 correcto 7 a 1 al Huila los otros resultados equidad 1 Santa Fe 2 le dio vuelta a Santa Fe a ese resultado porque empezó ganando el equipo de Alexis García Deportivo Pereira 4 que se quedó en la A le ganó al Deportivo Pasto 4 a 2 Atlético Bucaramanga goleó a Águilas 4 a 1 11 Caldas le ganó Independiente Medellín dos goles por cero bueno la tabla de posiciones entonces primero Nacional 34 segundo Santa Fe 33 igual Millonarios 33 Cali 31 Tolima 30 Equidad 30 Junior séptimo lugar 29 Octavo América 29 y noveno Medellín con 26 luego está Jagueres con 25 Estaja en la decimoprimera posición Bucaramanga con 24 Deportivo Pasto con 23 Boyacá Chico con 19 Deportivo Pereira con 18 que salvó su categoría 11 Caldas 17 igual que el Envigado y Patriotas con 17 puntos luego está Águilas Doradas con 14 portando el farolito Alianza Petrolera con 6 puntos y mañana se hace el sorteo a las 12 y 30 en la Di Mayor para definir con quién comienza Atlético Nacional y los otros equipos los que han quedado en las cuatro primeras posiciones que son la Cabeza Nacional Santa Fe Millonarios y Deportivo Cali esos equipos comienzan de visitante y terminan de local en la primera fecha del Matamata Bueno en el chat me escribió mucha gente hoy ojalá Nacional le tomará con el Tolima con el América de una vez quieren a América y quieren al Deporte de Tolima mañana a qué hora se va a conocer 12 y 30 es el sorteo en la Di Mayor Bueno mañana vamos a conocer entonces cómo quedan los juegos cómo quedan el Fixtur cómo van a arrancar los equipos Nacional arranca de visitante y cierra de local son Matamatas un partido de ida otro de vuelta local visitante y chao ahora se supone que el que cierra de local tiene una ventaja ¿no? Claro cerrar de local cerrar de local cuando no hay público es complicado no creo que siente mucho si se sentirá el peso de la localidad esa localidad va cambiando con la reclasificación con la reclasificación va cambiando pero inicialmente nacional que quedó primero Santa Fe segundo Millonarios tercero Cali cuarto esos equipos terminan terminan comenzando el mata-mata en condición de local yo quería hacer una claridad sobre Jefferson Duque o quería hacer un comentario adicional sobre Jefferson Duque mire Jefferson Duque perdió la titularidad perdió la titularidad porque él tuvo bajo rendimiento por allí pasaron varios partidos en los cuales él nos encontraba en la cancha la pelota le rebotaba es más llegamos a pensar que ya era un exjugador algunos yo hasta llegué a pensar que ya era un exjugador porque antes recuerdo que él hacía goles desde la casa antes en la primera época de un Atlético Nacional hacía goles desde la casa entonces no se puede tampoco prescindir de un goleador de estos y decir que ya no sirve no él perdió la titularidad me parece a mí por bajo rendimiento pero después de cuatro goles yo como técnico para el próximo partido lo ponga sea de Copa Libertadores sea de la Copa del Mundo pongo al que viene a hacer cuatro goles cuatro goles lo pongo de una así que no me venga a decir que usted pone que usted pone a Alves que porque Alves dice que juega sin balón es tan extraño cuando viene un tipo de hacer cuatro goles y el otro juega sin balón es tan extraño ver las propuestas del técnico Guimara es que cualquier cosa puede pasar cualquier cosa puede pasar contra un técnico un técnico serio hermano tiene que poner al que venía a hacer cuatro goles olvídese no lo debe poner sí y para mí debe jugar con los dos extremos con Alex Castro y con Vladimir Hernández para ese partido debería jugar a Rifle Andrade o qué no señor Rifle Andrade debe ser volante creativo debe ser volante Brian Rovira Valdomero Perlaza de modo sacrificar uno de los volantes de los tres que era colocado habitualmente que puede ser Sebastián Gómez y ya usted sacó a dejar la barrera también pero yo le recuerdo yo le recuerdo a Gustavo Osorio que el Yeye marcó hoy cuatro sí pero la semana esta semana marcó un gol en Copa Libertadores frente a Libertad y frente a Envigado volvió a marcar o sea que estamos hablando que en los últimos cuatro partidos ha hecho seis goles ha hecho goles estamos hablando de partidos mientras que el otro amigo hace un ha hecho ha hecho tres goles desde que está en cuántos partidos lleva el loco Alves tres goles pero el señor Arroyave apoya a Guimaraes que porque Guimaraes dice que pone a Alves que porque se mueve muy bien que juega colectivamente y que a veces hasta juega sin balón Alves es internacional Gustavo es internacional internacional vale nada al lado de un goleador que venga de hacer cuatro o cinco goles viene la pregunta es el técnico debe mantener los titulares o no porque el titular es Alves pero luego de esos de ese de ese cuartete de hoy de Yegedu que yo creo que lo pone a pensar de pronto jugar con los dos delanteros de pronto jugar con los dos delanteros ahí en la ciudad de Pereira el próximo jueves frente al equipo de Universidad Católica de Chile y bueno vamos a ver porque realmente así jugaba en un tercio del campeonato nacional jugaba con dos delanteros pero no jugaba sino con dos volantes recuperadores y después se enamoró de esos tres volantes recuperadores que le dieron mucho equilibrio nacional vamos a ver si sacrifica uno de los dos recuperadores uno de los tres recuperadores para darle paso a los dos delanteros y que jueguen los dos delanteros es que hay una cosa inexplicable uno teniendo jugadores por banda mire Alex Castro que ya está retomando su nivel y tiene también por banda a Vladimir Hernández no me puedo poner a inventar cuando pero si lo ubica en la posición que es es la sorpresa en el fútbol y me pongo y me pongo a inventar y no no utilizo las bandas sino que la única banda que se utiliza es con candelo con candelo la otra banda no la utiliza y pone jugadores como Harlan Barrera que no va por banda lo pone por allí sacrificado entonces a mí me parece que en el fútbol de hoy nacional con esa nómina tiene que ganarle a cualquiera y jugar con banda porque las bandas las bandas no se pueden clausurar en el fútbol de hoy como estamos transmitiendo el programa por Facebook simultáneamente estoy entrando aquí a ver que dicen los cibernautos por ejemplo Julio César Dávila dice que rico el Tolima o el América lo que le dice están pidiendo Jesús Botero dice que se venga Tolima que nacional con este fútbol le pasa por encima ah bueno ah bueno Leonardo Fabio Durango ¿cuántos Guimarães tiene el super debate? Giovanni del Castillo ¿a qué vino Kevin Londoño a Independiente Medellín? buena pregunta ¿cómo se llama el cibernauta? vino a grabar videos sí vino a grabar videos señor Kevin Londoño a grabar videos el cibernauta se llama Giovanni del Castillo Giovanni del Castillo estoy de acuerdo totalmente el señor vino a grabar videos no más porque de fútbol ay María bueno seguimos acá mirando mirando a ver no sé si hay posibilidad de fijarlo ahí en pantalla pero tenemos por Facebook Live queremos conocer qué está pensando a esta hora la gente que está con nosotros Cirujano ¿qué iba a decir? no de Copa Libertadores déjeme decir una cosa nacional pensó en Envigado como hacer la localía con Envigado pensó también en Itagüí y pensó en Manizales pero última hora parece que la Comebol no permitió Manizales sino le permitió fue Pereira por eso se va para Pereira ahora Pereira es prácticamente la misma altura de Medellín 1500 sobre 1411 que tiene la ciudad de Pereira qué bueno Manizales por la altura qué bueno Río Negro había pensado yo hace 8 días cuando les dije a ustedes sobre el tema de la localía porque era ganar 800 metros más en cuanto a al recepcionar a los chilenos con más altura pero bueno de todas maneras se van para la ciudad de Pereira lo que no se sabe es si para los próximos compromisos contra Argentino Junior y contra Nacional de Uruguay van a seguir en Pereira eso todavía no se ha decidido Rafa o buscarían otra localía yo sí tengo algo para decirle a Augusto de algo que usted dijo ahora y es sobre el tema del COVID que afecta a los jugadores Brian Rovira tuvo COVID y sigue siendo el jugador igual al Real Madrid no vio el bajonazo que tuvo en el siguiente partido impresionante el bajonazo pero por ahí un partido apenas un partido no más y en adelante antes volvió mejor en adelante ha sido figura figura de Nacional ah no pero es que está está cobijado por jugadores que no tuvieron COVID que están bien que están pletóricos físicamente pero estamos hablando de él estamos hablando de el rendimiento del COVID lo rodearon ha sido súper latido lo rodearon lo rodearon acuérdese Alex Castro hasta ahora Alex Castro cuánto hace que Alex Castro le determinaron un COVID inconcluso fue así que no pudo viajar a nivel internacional hasta ahora después de un mes y pico Castro comienza a fulgurar en Atlético Nacional pero en el caso de Alex Castro fue porque él no agarraba el ritmo de competencia no fue por COVID no fue porque porque el técnico porque el técnico lo puso y cuando lo puso el tipo no rendía no rendía pero ahora pide puesto de titular Alex Castro porque hoy fue una de las figuras viendo el compacto de Atlético Nacional porque a esa hora también estábamos pendientes del partido independiente de Medellín me parece que fue una de las figuras del partido al lado de Jefferson Duque y de Vladimir Hernández dijo usted sí señor Vladimir Hernández bueno de todas maneras pienso que el técnico Guimarães frente al equipo de Universidad Católica a lo mejor va a utilizar la misma nómina que le ganó al Libertad de Paraguay es que titulares son titulares exceptuando a Jefferson Duque que creo que Jefferson va a arrancar claro tiene que arrancar pero si el técnico fuera el gordito ya ve como le parece que pone a Alves Alves no hace un gol ni a palo no 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 pero es que o sea usted para un partido de Copa Libertadora dejaría a Alves sentado sí señor lo dejo sentado lo dejo sentado pongo a Jefferson Duque porque no puedo dejar los jugones los jugones no los puedo dejar los jugones no los puedo dejar yo un internacional no los dejo sentado los jugones no los puedo dejar ¿quién es uno de los jugones? vea Riffle Andrade Riffle Andrade Vladimir Hernández también Harlan Barrera también ahí tengo tres tres hermanos los voy a dejar en el banco los voy a dejar en el banco no para poner Alves no pero él no juega con Vladimir de entrada ah no pero pero Vladimir Hernández le está pidiendo pista él arranca con Harlan Barrera va a ir loco pero Harlan Barrera pero Harlan Barrera tiene un problema él no es un jugador tan táctico él a veces se inspira hace goles pero a veces también el hombre se va mucho de los partidos ahora así como el gordo dice que es internacional Alves pues Duque también es internacional Duque ha estado en Atlas ha estado en Monarca en Morelia en Atlas etcétera etcétera así que también es internacional así como Alves es internacional en algunos países de Sudamérica y allí en México Yeye está marcando goles Yeye hace goles por eso le estoy diciendo mire ante Envigado le hizo un gol de cabeza centro de quién se acuerdan va por la derecha el rifle centro y el Yeye de Paloma claro ahora en este partido frente a Libertad de Paloma es otro gol de Paloma pero desde el otro costado pero son los dos mismos protagonistas de la película entonces va por Oriental el rifle se saca dos hombres tira el centro y quien aparece por la mitad de Paloma Yeye tenga y sáquela dos y hoy llega cuatro goles hermano y es el goleador de Atlético Nacional y del campo de la liga once goles de la liga o sea yo no sé si el técnico que a veces que el problema de Guimarães a veces es que es testarudo y llevado de su parecer pero uno espera si yo creo que va a jugar con la misma nómina pero creo y supongo y espero que vaya con Yeye adelante no ya caigo en cuenta como es la cosa el señor Luciano González le dictó el libreto a él y entonces por eso ahí está descalificando a Yeye que no le parece se fue el Luciano y quedó descalificando también a Yeye que no estamos fregados en cosas que no son no señor no señor yo con el señor Luciano González no hablo desde el día de ayer desde el día de ayer que lo llamé a preguntarle cómo estaba su estado de salud no más de fútbol no hablamos y a mí él no me tiene que decir a mí qué tengo que decir yo don Gustavo yo tengo mi criterio tengo mi forma de ver el fútbol y yo digo las cosas como las veo soy amante del juego me gusta el juego el fútbol bien jugado y cuando yo veo un jugador internacional como Alves que sigue para Copa voy con él voy con él y yo juego con Alves porque es internacional es Hugo que tiene experiencia en torno de Copa y marcadores usted lo puede decir yo con Yeye yo con Yeye yo con Yeye usted yo voy con los dos Rafa yo vuelvo a los dos centros delanteros van los dos ahora pero Rafa los que criticaban a Yeye Duque los que criticaban a Candelo que van a decir hoy cuando Candelo usted Rafa lo dijo una estadística siete centros de Candelo han sido goles pero para que voy a ir con los dos nueves con el nivel de rifle con el nivel de Vladimir Hernández con ese nivel que hoy logró también el escasco pero por eso digo yo sacrifico uno de los tres recuperadores puede ser Gómez acá hacia un lado Gómez para colocar al segundo centro delantero puede ser pero eso hay que analizar bien el rival la táctica la contratáctica etcétera etcétera para analizar cuál es la nómina ideal frente del conjunto próximo de la Universidad Católica de Chile esperamos que Nacional gane voy a ir vamos de una vez con espérame que otra cosa iba a argumentar usted Velosa no 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 ya dije lo de la localía si todas las cuestiones Rafa que no se ha determinado todavía si Pereira sigue siendo la ciudad que sirva de localía para los subsiguientes partidos de Atlético Nacional por favor me regala un número del 1 al 201 el 21 el 21 el 21 el número 21 corresponde a Luis Alberto Vergara este señor vive en Barrio Fátima cuatro personas ven el programa dos sobre dos mujeres el 71 el número 71 corresponde a la señora Laura Laura Rincón y ella vive en el municipio de Envigado allá ven el programa cinco personas dos hombres tres mujeres ahí quedan entregados los premios y ahora sí vamos a los vitrinazos vamos a despedir con vitrinazos tengo vitrinazo para don Alirio Angarita para la gente de Goya que están cumpliendo 20 años la gente de Goya así que nuestra más sincera felicitación Alirio Angarita 20 años de Industrias Goya en estos 20 años que cumplieron el 6 de abril también tengo para el doctor El Quinsierra un vitrinazo para Esteban para Esteban Zuluaga Rafael Gaviria la gente de Pulsar en Medellín las motocicletas Pulsar igual que para Tomás Márquez para el ingeniero Tomás Márquez para Luis Marvin la gente de Costa Rica para a ver qué me quedó faltando por aquí y para el doctor Misael Cadavid que ha sido la persona que nos ha ayudado mucho con lo de Luciano y con lo de Don Elquil Lau realmente muy agradecidos con usted doctor Misael para Mauricio Arevalo por allá en Arauca no es cierto en Arauca no hombre en Yopal en Yopal en Yopal a Rubén Barrientos a Miro Jiménez a César Augusto Plaza a Luis Alejandro Paz y a Juan Carlos y André Felipe Álvarez sí pero también pidió vitrinazo la novia de Mauricio Arevalo que es Indira Oviedo en Chiquinquirá Boyacá y Mauricio Arevalo un abrazo en Yopal Casanare Yopal oiga apunte ahí veloza Yopal Casanare también para Orlando Barrios director de Triunfo Estéreo en Saboyaboyacá oiga como tenemos de sintonía en todo el país para Rubén Puerta hincha independiente Medellín que está en Envigado allí son Olivares que está en la cárcel de Itagüí muchachos un abrazo para Juan Carlos para Juan Carlos Restrepo en Flamingo de Belén y su hija María Cristina Restrepo que cumple dos añitos para Ramón Arango hincha del Medellín y Viviana Marcela su hija hincha de Nacional para Juan Carlos Jaramillo en la Florida que tuvo una nota luctuosa el fallecimiento de su hermano Luis Alfonso Jaramillo fuerza Juan Carlos te acompañamos en tu dolor María Elena Zuluaga que está en Envigado Giovanni Castro el relator en la ciudad de Barranquilla y para el popular fifí hincha de Atlético Nacional y no podemos antes de cerrar el programa dejar de saludar a dos de nuestros guerreros que se están recuperando y que los necesitamos en este sed mucha fuerza positiva fe en Dios Luciano González y nuestro hermano Elkin Labo bueno si para ellos estamos deseando una próxima recuperación para tenerlos en los programas y también aquí en el sed del programa y ya para cerrar entonces ¿qué noticias tiene usted para el cierre señor Gustavo Osorio? No, ahora usted dijo que tres meses imagínese tres meses de vagancia no, no son tres meses de vagancia lo que pasa es que no hay competencia pero tiene que aprovechar Bolillo Gómez porque ahí sí para el próximo semestre se le va a exigir a Bolillo Gómez ¿por qué? porque va a poder hacer una muy buena pretemporada y pedir otra clase de jugadores y hacer los entrenamientos que necesita los automatismos para que lleguemos al próximo torneo como es para mañana se espera que a las 12 y 30 del día entonces se conozca el primer rival de Atlético Nacional en esta liguilla siguiente de la Liga Colombiana ¿quién será? es la gran pregunta mucha gente quiere que sea el Tolima otros quieren que sea el América esperemos el sorteo lo dirá todo el año pasado el año pasado se hizo un campeonato con los equipos eliminados Rafa este año faltó lo mismo también porque no pueden quedar tres meses sin hacer nada 11 equipos del fútbol provincial colombiano tres meses así pues entonces que faltó ese campeonato ese campeonato faltó pero hace un año eso fue después de que se levantó las restricciones de la pandemia segundo semestre el año pasado finalizando sí porque es que como no hay el problema es que como no puede tener existencia pero si se hizo así ¿por qué verdad no se habría hecho este año? ¿cuál es la razón? tema económico ¿no? lógicamente el año pasado había que equilibrar una cantidad de partidos de televisión que faltaron durante la pandemia entonces aquí pues bueno bueno mis amigos de esta manera llegamos al final no olviden las repeticiones en YouTube del programa lo pueden volver a ver en Facebook Live este espacio y a todos ustedes muchas gracias recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Dios me haces vivir confío un beso grande para la Ariana para la nena Ariana feliz noche Dios les bendiga permiso este programa no contiene escenas de sexo o violencia contenido apto para toda la familia contiene subtítulos en textos que no 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 no